¡Suscríbete! ¡Gracias, vamos! La espera de las placer. Engejarte a total de las noches. ¡Gracias! Vamos de Hiç ir, entonces. De needs maravljosos fronterlos hay. vegados de los corazones. Remarav seed el transporte, en manos dentro de las luces con las달 instrucciones. ¡Fuja,ure dragging la hasta� Ohace! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué lejos de esa manera? ¿Qué lejos de eso? No, ¿qué lejos este? ¿Qué lejos de esa manera? No, no. ¿No nos vamos a tener este Extremeño? ¿Eso es muy difícil de decir ese Extremeño? Que lejos de esta gente viene a suerte, también se ve la gr loca. ¿Puesta? ¿Qué lejos de nosotros? ¿Qué lejos de nosotros? Nosotros, la людей, ¿por qué, como lo dejamos? ¿Cómo lo dejamos? No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Kushumi? 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 Kushumi.. I'm coming. He's when the hearts will come. Kushumi? Kushumi? ¡Aa me ha la palja! ¡Pusumi, pusumi, pusumi, pusumi! ¿Vale? ¿Donde dice que nos quedamos con nosotros? ¡No, no! ¡No, no, no, no nos ayudamos! ¿Qué se hace Kamaña? ¡No, ¿qué haces otra palja? ¡Oh, no! ¡Lojas! ¡No! ¡Ese es que te vete a la cara! la vida como fuimos en la vida ¿Tienes la paredes escraigando? No. ¡Suscríbete, no! Sin embargo, he seguido en las cosas. Quiero irme iar. ¿Tienes escribir al canal porque apareciaste en rise? No, no. Ustedes tienen escalabilidad. ¿Tienes cuando les hagan? ¿Cuál es el tipo de viento? Por supuesto, podríamos quedarnos en parte. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te llamó? ¡No se le dí a alguien! ¡No se le dí a alguien! ¿Cómo te lo damos a alguien? No, no, en el pan. El pan. ¡Wow! El chadrón mal por ahí, hay una gran pereza. La nisra, la gran pereza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese su mano. ¿La que leで? ¿La que se cayó? Pagra de las noches. viviendo el grande margen. ¡Vamos! ¡Vamos nosotros y llorar. Pues bien. Si estamos, así que se levantamos. Ya ¿ustedes la600 dijo que los samones es pido de la khusura? ¿De acuerdo con Вас adiós? ¡ hurt rat Quem me ha logrado por hacerlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!